5 cosas que todo youtuber tiene que traer para hacer sus videos Amigos, el día de hoy tengo un acompañante aquí Se llama Spike Suéltame maldito humano Y nos va a ayudar a este tag B que tengo en la mochila No te voy a ayudar, perro Astronautas, bienvenidos a un nuevo video El mismo fue Spike En el video de hoy ya lo vieron Que se llama 5 cosas que todo youtuber tiene que traer para hacer sus videos La dinámica es que les voy a mostrar todo lo que yo traigo en mi mochila Cuando normalmente voy de viaje o voy a hacer algún video Y ustedes vean que cosas les funcionan A mi en lo personal, yo necesito casi de todas Porque no sé a lo que me enfrento Va a querer, mija, va a querer No, no quiero, esto de aquí Eres hombre, ay no estás viendo, no hueles tan normal Claro, mija Pero bueno, vamos allá La niña es media traviesa Número uno, vamos a comenzar con una de las cosas que yo considero que son más importantes Que son powerbags Las que yo traigo son una empresa que se llama Adata Yo cargo conmigo siempre dos powerbags de 20 mil miliamperios Lo que quiere decir que vean Esta pilota casi te prende el auto Pues no tanto Pero estas baterías Yo creo que una sola me carga mi teléfono como unas 6 veces Pero estas baterías portátiles A mi me costaron como 400 pesos únicamente cada una Y ahora vamos con el tema de las cámaras Bueno voy a entrar al baño para mostrarles lo de la cámara En cuanto a la cámara que yo ocupo para grabar mis videos Es esta, es una, creo que ahí lo pueden ver Es una 70D de Canon La verdad, no les recomiendo tanto esta cámara para grabar videos Porque, porque pues no O sea, la verdad es que hay otras muchos mejores Especiales para grabar videos La verdad es que me gusta como se ve la cámara Se ve bonita Como que se ve muy poderosa, ¿no? Otra cosa que me gustó de esta cámara Es de que tiene lente abatible Entonces pueden bloguear a gusto O sí La otra es esta camarita hermosa Que a mí me encanta Que es una GoPro Hero 6 Quiero comprarme la 7 Pero pues no hay billete Y de esta solo trae una pila Debería comprar otra Pero pues no la he comprado Otra cosa que ocupo es este selfie stick Que vean Ustedes lo verán normal La verdad está muy padre Tiene esta cosa que me ha ayudado demasiado Porque en varios videos Como en el del Museo Subacuático Música Música El Museo Subacuático Museo Cancún Me lo amarré aquí porque se me andaba cayendo Y me ha funcionado mucho También para el video de las cotorras Todo eso ocupe este Amigos vamos a girar No manches Aquí tienen a su Spiderman Ay juega Que se te ponen de cabeza Y vean lo giran Se hace un selfie stick enorme Con ese te puedes andar grabando Y me encanta Aparte es contra agua Este no se oxida Y nada de eso Eso está muy bueno En tema de almacenamiento Un disco duro de 2 terabytes El cual es de la misma empresa Y ya llegó Spike Y ya llegó la pizza Amigos vamos a tomar un tiempo En este video Porque necesito comer Va a querer mija Va a querer Vamos al lado de cables Traigo un montón de cargadores Y lo que yo cargo es El cargador de la cámara El cargador del dron El cargador de mi celular El cargador de mi reloj El cargador de la GoPro El cargador de las pilas Y el cargador de mi laptop De cubitos Solo cargo 2 cubitos Y un cargador rápido Y en este viaje la verdad se me olvidó Pero lo dejé en mi casa En tema de micrófonos El que yo ocupo Es este pequeño microfonito Que es un Rode O Rode Es un Rode Este yo lo monto Arriba de la cámara Pues para tener Pues cuando voy haciendo vlogs Pues voy hablando Y mejora el audio No es tan caro Este Rode Cuesta como 1400 pesos Pero vaya que Mejora el sonido De tu cámara Esto sirve únicamente Para el viento Algunas veces en los videos Se escucha el Esto se lo quita el Y ya solo se escucha la voz En cuanto a tripies Voy a comenzar con este Que es un Gorilla Pop Chafa la verdad Me costó 200 pesos Pero me ayuda demasiado Hacer los timelapse De la GoPro Porque le monto aquí la GoPro Y la puedo poner En un árbol O en el piso O algo así Y está súper a gusto En cuanto a las memorias Que yo utilizo Para grabar mis videos Tengo una memoria De 200 GB Una de 128 GB Y la más pequeña Que tengo Es de 32 GB Otro accesorio De la GoPro Que ocupo Es esta cosa Que va pegada En los vidrios Es muy práctica Me encanta Pero el que más Le recomiendo yo Que se compren De accesorio Para GoPro Es el de la muñeca No lo ocupaba yo Especialmente Para la muñeca Lo ocupaba Para ponerla En cualquier lugar Donde lo pudiera amarrar Vamos a Ponerle un poquito De adrenalina A ese pinche congreso Y es súper Súper práctico Pero la verdad Yo perdí el mío Spike Hola Ben ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí Spike? Spike Ven Ven No me hace caso Salvo a su dueño Aquí está la pizza Que me voy a comer amigos En el tema de audio Con los tengo Estos que son unos Airpods Que los tengo en su fundita La funda también la compré Me costó como 200 pesos La verdad Ya se me rompió Y traigo en esta bolsita Traigo dos audífonos Unos de iPhone Que son Por si los Airpods fallan Y unos chiquitos de computadora Para editar mis videos Otra cosa que traigo conmigo Pues es mi computadora Porque muchas veces A mí no me gusta mucho Desaprovechar el tiempo Porque a veces A veces ando en autobús Y cosas así O de que voy en el avión Me encanta ser productivo Cuando ando en traslados Entonces me encanta Porque ya sé que son dos horas De estar editando Entonces intento aprovechar El tiempo al máximo Y aquí la tiene tío Y esta cosa que parece algo Con lo que mucha gente Se da amor A veces yo también No es cierto Es un adaptador Para la Mac Porque como solo trae dos puertos Aquí le conecto las memorias Le conecto Un cable HDMI Todo eso Y aquí va Todo lo que costó Yo creo que se siente Vamos con un juguetito Que a mí me encanta El cual es un drone De este tamañito Con este drone chiquitito Yo grabo todos mis videos Es un Mavic Air Color rojo Porque como se han dado cuenta Muchas de las cosas Que traigo aquí Son rojas Este es de pequeñito Este drone me encanta Y lo compré con tres pilas Trae una puesta Y dos pilas La memoria que le pongo A este drone Es la de 32 GB Porque es la que menos ocupo Y ese es el control Que me encanta Porque a diferencia De otros drones De otros controles de drones La cosa con la que lo manejas Vean Se puede enroscar Así Y ya no tienes De comprarle una mochila Protectora o algo así ¿Con qué más grabo mis videos? Les voy a mostrar este tripié No es el que siempre ocupo Pero es el que ocupo Para los viajes Es este Es uno de la marca Neewer O no es como se diga O Neewer Es una marca Neewer tío Y vean La verdad Pues lo recomiendo Solo porque se puede hacer Muy pequeño A la hora de doblarlo Pero pues nada más Porque la verdad No es como que es El mejor tripié del mundo La verdad A mí me encanta Pero cuando quiero hacer Trabajar con algún empresario O hacer algo más profesional Tengo otro tripié Que esté en mi casa Y por último Para mostrarles La última cámara Que yo ocupo Porque ocupo Muchas veces Varias cosas Es la de La de mi celular La razón por la cual Me compré este celular Es porque tiene buena cámara Buena estabilización Y es muy buena Para grabar videos Y graba muy buen audio Dejemos esto por aquí tíos Y amigos Aquí el videoblog de hoy Si ustedes quieren saber Más información Y quieren que profundice En alguna de las cosas Que ocupo Y que me digan ¿Sabes qué Julio? Háblame más Del por qué ocupas Ese tripié Por qué ocupas Esa computadora Por qué ocupas Esa GoPro Y quieren que profundice Un poquito más Escríbanlo aquí en los comentarios Y les voy a dar Con mucho gusto Más información Spike ven Amigos Aquí tenemos a Spike Spike y yo nos despedimos Nos vemos en un nuevo video Yo soy Julio Lidero Él es Spike Adiós Y regresa a esa sección Que se llama Julio Lidero En la cual yo me meto Darles tanto amor A sus perfiles En alguna foto Que haya subido Tanto como ustedes Me lo dan a mí Estoy viendo El Rey León La verdad está bien Che la película Y pues eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Todo el amor Que les di en sus redes sociales Ya nos vamos Música Gracias por ver el video.